La semana pasada ya estuvo aquí en el llamado, hicimos un llamado de sanidad y ella estaba clamando al Señor primero por un familiar, pero dice que le vino al Espíritu clamar por ella, porque ella no podía escuchar del oído izquierdo, solamente le funcionaba el oído derecho y ella le pidió al Señor que destapara su oído, pero no se destapó y se marchó para su silla pensando, hay milagros para todos menos para mí, esto trae a veces un sentimiento de indignidad, pero lo que ella no sabía era que Dios ya había destapado ese oído. Entonces Dios trajo al pastor a susurrarle en el oído izquierdo y decirle tu Dios nunca te va a desamparar, tu Dios nunca te va a dejar. Y entonces descubrió que escuchaba el oído izquierdo, ¡Gloria a Jesús! ¡Amén! ¡Gloria y gloria a Jesús! Y dijimos, hace un par de semanas, a sus padres estaréis en esta tarima dando un testimonio detrás de otro, pues aquí está la hija testificando y todavía hay mucho más, ¡Amén! Porque Dios no miente y Dios no te arrepiente, ¡dale esa gloria a tu Señor! ¡Gloria y gloria a tu Señor!